Bien, pues continuamos en el Esteban Park, acá con dos de los niños que, pundorosos, esos muy energéticos, muy dinámicos y talentosos, con mucha capacidad para jugar fútbol, soccer, que es el deporte favorito pues de nuestra comunidad acá en los Estados Unidos y en América Latina. Y me van a dar el nombre suyo, ¿cuál es? Giovanni Velasquez. ¿Y tú? Y Anastis. Pues ellos quieren hablar para gocampeones.com en esta promoción de la Copa a Univision Arizona 2014, que estamos acá promoviendo, que se va a efectuar el 22 y 23 de marzo. Y usted me quería decir, es algo muy importante de su equipo. ¿Cómo se llama su equipo? Monstruos. Monstruos, ¿de qué categoría? Nueves y onces. Nueves y onces. ¿Y usted? Barcelona. ¿Barcelona? ¿Y cómo les fue ahora a los dos equipos? Yo, yo, a mi equipo quiero en tercer lugar. En tercer lugar, ¿el de un nueve o un diez? ¿Un nueve o un once? Un nueve es el segundo y si la un once es el tercero. Perfecto. ¿Y el de usted? El un nueve está en tercero y un once está en segundo. Perfecto, pues muchas gracias. Aquí estamos pues con dos de los niños muy talentosos para el fútbol, soccer, como le decimos al fútbol, al balompié acá en los Estados Unidos. Ellos entusiasmados quieren aparecer en gocampeones.com. Así es de que su servidor amigo de siempre, Luis Bin, desde aquí, desde el Esteban Park, la capital del estado del Gran Cañón, acá en Phoenix, Arizona. Les hice pues enseguida con otro video. Así es de que mira, aquí anda otro de los chamaquitos, de los muchachitos que juegan también acá tan chiquitos y juegan ya fútbol. Esta es la fuerza del futuro de nosotros acá. Las promesas que un día van a estar jugando con la selección de Estados Unidos o de México, como quieren muchos de ellos también participar. Así es de que también van a ser hombres de bien o hombres del...